Y sí, no he sido yo el que ha puesto el titular, sino que ese titular ya viene precisamente de este articulista del FC Barcelona en Culemanía. La Porta podría dimitir precisamente porque el requerimiento que hacía Víctor Font el otro día al respecto de convocar elecciones no se puede llevar a cabo con los estatutos presentes del equipo blogral. Es decir, aunque quisieran, no pueden convocar elecciones y esto lo tiene que tener todo el mundo claro porque el paso previo sería precisamente que La Porta dimitiera. Tiene que dimitir para que una junta gestora se encargue del club mientras llegan las elecciones. Y una vez que está dimitido entonces poder convocarlas. A ver, yo entiendo que tampoco tenemos que ponernos más papistas que el Papa. Yo creo que Víctor Font lo que hacía era precisamente, bueno, pues dar la idea de convocar elecciones independientemente del subterfugio o del medio a través del cual se convoquen. Bien sea dimitiendo La Porta primero o bien sea con la junta gestora o como sea. Pero yo creo que se refería al producto final que es el de convocar elecciones. Sea porque La Porta ha dimitido o no ha dimitido, pero bueno, si tiene que dimitir. Entiendo que Víctor Font asumía en su afirmación que La Porta tiene que dimitir, ¿me entendéis? Para poder convocar elecciones. Que lógicamente, yo he estado leyendo un poco toda la repercusión de lo que ha tenido la entrada o la intervención de Víctor Font. Y efectivamente, ahora mismo el Barcelona es que tiene una situación realmente compleja, realmente complicada y les está salvando un poco los resultados futbolísticos que parece que tienen apaciguadas las aguas, ¿me entendéis? Pero en definitiva es algo a lo que van a tener que hacer frente en breve porque tienen asamblea de socios compromisarios, me parece que van a septiembre y algo también tienen en octubre. Y luego tienen la fecha límite del 31 de diciembre, 1 de enero, precisamente con el tema de Dani Olmo con la Liga porque ya tienen que entrar en el 1-1 y de momento el acuerdo con Nike no llega, o sea, no llega. Y esto es lógicamente algo que escuece mucho en Barcelona porque si no llegan a ese acuerdo entonces sí que van a tener un problema real porque van a tener que hacer unos recortes bestiales y brutales, ¿vale? Y de momento siguen siendo más de mil millones de deuda lo que tiene el FC Barcelona a pagar. Así que mucho cuidado con esto porque se pueden venir fuegos artificiales, pero fuegos artificiales interesantes porque además en cuanto el FC Barcelona, en cuanto Laporta no pueda cumplir con determinadas obligaciones automáticamente los Víctor Font y compañías se le van a tirar al cuello. Ojo, y Víctor Font no es precisamente alguien que despierte simpatías entre buena parte de la masa social porque dicen que es un títere, que tal... Bueno, hay gente que es extremadamente radical, o sea, yo no puedo entender cómo después de la gestión que está haciendo Laporta, que sí, que puede venir en parte heredada por Bartomeu y todo lo que tú quieras, pero él también podía haber hecho ya muchas cosas de otra manera. Es cierto y yo entiendo que Laporta al final le habla a los socios, pero por detrás, entre bambalinas, intenta hacer lo que sabe que tiene que hacer, que es arreglar la economía del club en cero coma. Entiendo que es un poco el jugar un poco con la imagen, si no, desde luego no lo entendería, pero creedme que hay gente de la masa social y gente y algunos creadores de contenido que es que le defienden a muerte, pero hasta un punto absolutamente irracional. O sea, algo que yo de verdad en mi vida habría visto o en mi vida podría creer. Yo entiendo que si nosotros podemos estar elogiendo a Florentino, igualmente si lo hiciera mal, se le criticaría. Es que no es tan difícil. Si es que en este Real Madrid todavía criticamos. Es decir, la afición del Real Madrid, tenemos tantísima libertad en ese sentido de pensamiento, de libertad, de pensamiento crítico, que todavía estamos, por ejemplo, hablando de Rodrigo, si ha funcionado o si no ha funcionado. Hemos hablado de Vinicius, hemos hablado de Mbappé y estamos hablando de la mejor plantilla del mundo, pero aún así lo hacemos siempre desde un punto de vista crítico. O sea, no compramos todo el pollino, no compramos todo el producto. No es como, oh sí, sí, no, Vinicius a muerte o Mbappé a muerte. No, vamos a ver, tienes que demostrar, porque para eso estás en el Real Madrid, porque el Real Madrid se ha forjado precisamente en eso, en la autocrítica. Si tú no tienes autocrítica, no puedes mejorar nunca. Si ya lo tienes o piensas que lo tienes todo hecho y que todo va bien y que todo va a ser maravilloso, pues obviamente tienes un problema, porque evidentemente siempre hay áreas y espacios que mejorar. Pero bueno, se conoce que aquí hay gente del Barcelona, gente, no digo todo el mundo, pero sí que hay una parte del aficionado culé que entiende que con la puerta hay que ir a muerte, haga lo que haga. Y lógicamente esto va a ser un problema para ellos, porque en definitiva, cuando se encuentren con la sorpresa de que o no han llegado a la regla 1-1, como ha pasado este verano, o les pase como con Nico Williams y este tipo de cosas, van a decir, hostia, no me lo puedo creer, pero es que al final con la actitud que tienen, me da la sensación de que les va a dar igual y que todavía te van a defender lo indefendible. Pero bueno, que ellos hablan, porque ya digo que esto a mí y en mi opinión creo que es para el mal de su club, no es para bien de su club, es para el mal de su club. Cuanto más acrítico seas, peor. O sea, peor. Y yo creo que esto en el Real Madrid se ha entendido hace mucho tiempo que la afición del Real Madrid tiene que ser crítica con su equipo para poder mejorar y que en definitiva nadie se puede creer por encima del club. Es decir, nadie se puede creer que nos tiene en la palma de la mano, sino que por el contrario se lo tiene que ganar prácticamente día a día. Bueno, pues nada, ya es jueves 12 de septiembre y los damnificados por los palones de selecciones internacionales estamos de enhorabuena porque ya por fin regresa el fútbol, de verdad, el fútbol con mayúscula, el fútbol de clubes, del que solo quedan apenas 24-48 horas para que nuestro Real Madrid se vuelva a poner en marcha. Esta vez frente a la Real Sociedad, ya sí, esta vez con la cabeza totalmente metida en la competición porque no nos podemos permitir más calentamientos, ni más pre-entrenamientos, ni más errores. Hay que ir a por absolutamente todo. Sin embargo, la actualidad pasa por muchos diferentes sitios y hoy vamos a recogerla porque desde luego hay consecuencias de muchas de las noticias que salieron ayer que desde luego son como para pegarse un tiro en el pie. Y la primera de ellas, evidentemente, la de Tebas, que es desde luego un auténtico lumbreras, precisamente por el gran problema que se va a causar él solo contra el propio problema que él supuestamente está o contra el que está luchando, que es el de la piratería. Pero bueno, en cualquier caso, ahora os daré más detalles. Vamos a empezar por lo bueno que no os quiero amargar la mañana ya desde primera hora y es que lo bueno es que Ilia Tupuria anoche confirmaba su pelea en el Santiago Bernabéu. Sabéis que llevan hace tiempo ya comentando que Ilia Tupuria quiere pelear en el Santiago Bernabéu. Sería para marzo de 2025 y por lo visto, bueno, pues en horario de madrugada, lógicamente, pero desde luego la idea y la intención siguen ahí. Y ayer, anoche, efectivamente, Ilia Tupuria volvió a confirmar que habrá pelea en el Bernabéu y que todo seguirá adelante y todo irá precisamente según lo previsto. Lo cual me hace entender, pues, que Florentino ha tenido o está teniendo que firmar, bueno, teniendo que firmar no por obligación, sino por gusto, evidentemente, algún tipo de acuerdo con la UFC precisamente para celebrar semejante evento. Sabéis que hace poquito también estaba McGregor detrás de una liga propia que tiene, por lo visto, de peleas o algo así también para traerla al Santiago Bernabéu porque todos han visto que efectivamente a Ibai Llanos le ha ido bastante bien y, bueno, pues, lógicamente hay que probar suerte en el nuevo Coliseo Blanco, en el nuevo mejor estadio del mundo, que ya no solo albergará conciertos, sino también muchos otros eventos, deportes y también, lógicamente, peleas de este tipo que a la gente le gusta muchísimo. Así que, bueno, pues yo me alegro. No sé, supongo que a medida que nos vayamos acercando a la fecha iremos conociendo un poco más de detalles a nivel de cuánto le va a dejar al Real Madrid de réditos, acuerdos y todo ese tipo de cosas porque me imagino que será una auténtica pasta, dados cuenta de que estamos hablando de un evento mundial, o sea, no estamos hablando de cualquier cosita, sino de algo que es realmente importante y que va a traer la atención de prácticamente medio mundo. Ahora ya veremos a ver cómo se ponen de acuerdo en el sentido de horarios porque, lógicamente, si lo quieren retransmitir a todo el mundo, especialmente Estados Unidos, van a tener que poner algún horario que, bueno, entiendo que no entrará en conflicto con las restricciones que nos ha puesto el ayuntamiento, el tema de los horarios, del ruido y todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero de momento, muy buenas noticias porque Iliato Puri aparece que confirma, efectivamente, su pelea en el Bernabéu, de lo cual, lógicamente, tenemos que estar muy, muy contentos. Pero vamos ahora con otra noticia que es, sinceramente, incluso hasta más emocionante, y es que el señor Fabricio Romano ayer confirmaba que el Real Madrid anda encantado con Musiala. Sabéis que hace dos días exactamente os sacaba un vídeo que no era especulación, sino que, efectivamente, os dejaba entender que si Musiala pudiera cuadrar, el jugador estaría en el radar del Real Madrid. Pues, bueno, ya si lo dice Fabricio Romano, obviamente no tengo que destacar y no tengo que decir que, efectivamente, el Real Madrid va a tener un ojo muy pendiente del jugador porque, además, el Bayern de Múnich era el que hablaba precisamente ayer al respecto del futuro del jugador. Herbert Heiner decía que, bueno, ojalá ellos van a intentar que eso sea el nuevo Müller, que dure mucho tiempo, que le hagan un nuevo contrato, todo ese tipo de cosas, pero en el futuro, pues, nunca se puede saber. Y todo esto vino precisamente dado porque el jugador se había pronunciado al respecto, hacía como dos, tres días al respecto de su futuro. Decía que, bueno, le gustaría estar, pero que en el futuro nunca se sabe, en el fútbol nunca se sabe porque las cosas cambian, y todo este tipo de cosas que es, esencialmente, la siguiente estrategia. Yo me dejo la puerta abierta, seguramente requerimiento de mi agente, porque esto me permite, y me va a permitir, de hecho, pues, jugar con ofertas de otros equipos, con la posibilidad de ir al mejor club del mundo, que es el Real Madrid, y todo ese tipo de cosas que ya sabemos que hacen los jugadores y, concretamente, más sus agentes. Porque esto es, básicamente, todo el pescado vendido. Ya sabemos todos de qué va el negocio. Con los últimos años ya, más o menos, hemos aprendido cuál es la fórmula. Y, bueno, pues, evidentemente, Musiala quiere aplicarla. ¿Por qué? Pues porque le beneficia, le viene muy bien, quiere venir al Real Madrid, y el Real Madrid, además, parece que también estaría interesado en que viniera. En definitiva, es un muy buen jugador, en definitiva, es un talento joven que, de alguna manera, requiere o cumple con los estándares que tiene el Real Madrid, que tiene fijados, precisamente, para fichar jugadores, y podría entrar, pues, dentro de la categoría de los fichajables, ¿vale? Así que ahora ya solo queda, pues, que el Real Madrid decida o entienda que tiene que ir a por él. Y, bueno, también es verdad que, de todo este proyecto que tenemos actualmente en la plantilla, yo casi diría, no con toda seguridad, pero sí de una manera más o menos tajante, que alguno de los que están, alguno de los grandes nombres que tenemos, a lo mejor, quizá, no va a brillar tanto como se espera. Y, precisamente, en estas bajas, es donde vamos a tener la oportunidad o la posibilidad de reemplazarlas con, incluso, mejores jugadores, ¿vale? Esto lo tenéis que tener muy claro. O sea, al Real Madrid le van a funcionar las cosas, yo estoy seguro de que le va a ir muy bien, pero tampoco tenemos que ser ingenuos. No todos los jugadores, obviamente, van a triunfar en el equipo blanco. Unos más, otros menos, porque los que mejor lo hagan ocultarán, eclipsarán, opacarán un poco. A los que lo hagan un poquito peor, peor entre comillas, porque peor seguramente es la bomba también. Pero es verdad que triunfen todos, obviamente, siempre va a haber dimes y diretes, rumores, rumorología y todo este tipo de cosas, ¿vale? Así que, bueno, tenemos que ir aprendiendo a asimilar lo que es una realidad, que es evidente, pues que no todos van a triunfar. Y, precisamente, ahí es donde van a entrar los nuevos nombres de nuevos reemplazos, de nuevos posibles y potenciales jugadores que, bueno, pues entiendo, quieren venir al Real Madrid también, por lo menos, para probarse e intentar triunfar. Así que, bueno, pues a partir de ahí, yo me alegro mucho de que Murciala sea una opción. Vamos a ver qué tal se desenvuelve todo esto. Y saltamos ya a la tercera noticia, que es la que, es la que dices, madre mía, me tengo que tapar la cara de la vergüenza ajena. A ver, Tebas resulta que ayer va y le vende a China absolutamente gratis los derechos de la liga. No, no absolutamente gratis, a cambio de un precio, el dinero que recaude, lo que sea, pero la gente de la calle lo va a ver en abierto, cosa que aquí en España no sucede. Y, claro, el asunto y la gracia de todo es esta reflexión que había por aquí en Twitter, que decía que, efectivamente, ahora los chinos se van a poner a vendernos por canales pirata todos los partidos de la liga. Es decir, 1.400 millones de personas en China. Lógicamente, muchos de ellos, que, bueno, muchos, yo diría la mayoría, que van a ver el fútbol, pues algún espabilado. Ya sabéis que hará el típico canal pirata, donde los demás españoles podremos precisamente, o será de alguna manera la puerta de atrás, abrirla para que entremos precisamente a ver esos partidos gratis a través de, bueno, pues canales de piratería y todo esto. Es decir, que al final te vas con este acuerdo que está haciendo es agravar precisamente el asunto. Está agravando el tema de la piratería. Ya sabéis que en Francia se ha disparado una locura. O sea, estas cifras nunca antes vistas. ¿Por qué? Porque al final están cobrando una pasta que no es ni siquiera lo que llega aquí en España. Cuidado. No es ni siquiera los ciento y pico pavos que me comentabais ayer que pagabais por los paquetes de la liga y tal y cual, sino que estamos hablando de 40 o 50 al mes y en un país donde tienen un salario medio bastante mayor. Y claro, sin embargo, como que están, vamos, que han salido y han ardido las calles. Y sin embargo nosotros, bueno, pues como que lo aceptamos. Claro, esto obviamente va a hacer que mucha gente en España, una vez más, el país donde más tenía o donde más prolífica era la piratería, pues lógicamente se va a recrudecer todavía más. Y no me extraña ni un poco si es que es normal. Es normal porque al final todo este tipo de pasos en lo que va es en contra del propio Javier Tebas y de la venta de los derechos de la liga. O sea, es que si nadie ha caído en esto, honestamente yo no sé para qué tiene asesores alrededor que en definitiva serían los que deberían informarle, oye, ¿qué pasa con esto? Es que vamos a crear este, tenemos este colateral, vamos a crear este problema. No lo ha pensado nadie, no ha caído nadie en el detalle, no lo sé. En definitiva, bueno, pues es una cosa que se irá viendo con el tiempo. Yo personalmente creo que es un buen movimiento para la liga porque es un mercado gigantesco, absolutamente gigantesco, pero eso no quiere decir evidentemente que no vaya a traer problemas, como digo, colaterales con todo esto. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, pero ya digo que esto no ha sido un movimiento muy inteligente por parte de la liga. Sí, efectivamente tenemos que hablar, como hemos dicho antes con el tema de la puerta, no podemos esconder la realidad. Hay un caso, Enrique, algo que bueno, en definitiva no habríamos esperado, pero déjame que oponga un punto de sensatez en todo esto. Efectivamente han abierto aquí en Diario As con el tema del caso de Enrique porque el otro día Enrique, como sabéis, fue sustituido en la primera parte de Brasil. Se esperaba mucho de esa delantera, de ese tridente brasileño del Real Madrid, Vinicius, Rodrigo, Enrique, tal y cual. Y bueno, pues lo cierto es que fue una mala primera parte del jugador. Pero claro, aquí el asunto está en que yo personalmente, si hoy le tuviera que dar un mensaje a Enrique, sería el de calma, tranquilo, no te preocupes. Todo va sobre ruedas, o sea, tú no puedes llegar a Europa y ni más ni menos que un Real Madrid. O sea, es que Enrique no ha entrado aún, con todos los respetos, un Borussia Dortmund, un Borussia Mönchengladbach, un Bayern Leverkusen, no lo sé, un equipo más de segundo orden. No, Enrique ha venido de Brasil, del Palmeiras, a entrar directamente en la élite del mundo. Y lógicamente esto no se hace en dos días. Entonces la presión que tiene Enrique ahora mismo, que está jugando con el Real Madrid, que está jugando con Brasil, que encima, lógicamente, en el Real Madrid le quieren dar un espacio de tiempo para que se vaya aclimatando poco a poco, yo le diría a Enrique, tú tranquilo, porque todo esto ya lo teníamos en cuenta. Todo esto sabíamos que iba a pasar. Todo este tiempo que te lleve a arrancar, sabemos perfectamente que es un tiempo lógico y normal. O sea, no nos asusta nada. Que sí que hay caso de Enrique, porque a lo mejor no está siendo el Madrid. Bueno, de momento el primer partido marca un gol, pero igual puede ser fruto de la casualidad, de la espontaneidad, de lo que sea, pero es verdad que con Brasil no. Bueno, Vinicius tampoco está muy bien con Brasil. Brasil en general es que está mal, o sea, es que está mal en general. Pero en cualquier caso, sí que puede haber un caso de Enrique, pero para la mente de algunos. Porque para el madridismo realmente es un momento totalmente normal, que entiendes que el jugador no está todavía bien hecho, no está madurado, y encima es que tiene por delante a gente de talla hipermundial. Entonces, obviamente, la presión que este chaval tiene que estar llevando sobre sus hombros, merece que le acompañemos, merece que le demos tiempo, merece que le demos un respaldo. Otra cosa, a lo mejor muchos me diréis, ¿y por qué no lo haces con Rodrigo y tal? Pues que Rodrigo lleva ya 4 o 5 temporadas en el Real Madrid. Enrique acaba de llegar, acabando de llegar, lógicamente tú tienes que respaldar a tu jugador, y no puedes sacar juicios precipitados. ¿Me entendéis? Entonces no es una situación en absoluto parecida, es completamente distinta. Así que bueno, vamos a ver si Hendrik se lo toma con calma, yo creo que en Real Madrid, desde luego, nervios no hay ninguno, pero bueno, para la prensa sí que hay caso Hendrik. Bueno, pues nada, que lo cuenten. Y efectivamente, tal y como era de prever, el señor Mbappé, ayer en el acto de reconciliación con el PSG, dijo no, dijo basta, dijo fuera de aquí, quiero mis 55 millones de euros, y dejadme de pamplinas, dejadme de gaitas, y aflojar la gallina, que es lo que tenéis que hacer. ¿Por qué? Pues porque si algo tiene el señor Mbappé, es una madre que desde luego ya le hubiera gustado tener al PSG de su lado, en los temas de negociación, porque les apretó las tuercas hasta el punto, de que con el rollo de los pactos de caballeros, y la palabra de adicto de ese sentido, al final se han tragado, que van a tener que soltar la gallina, y efectivamente van a acabar en los tribunales. Mirad, a mí personalmente que cobre más o menos, o que le paguen más o menos, me da absolutamente igual. Lo único que me puede llegar a preocupar un poco, es cómo le afectará al jugador todo esto, porque en definitiva tiene que andar yendo y viniendo a París, lógicamente actos de conciliación, temas que tienen o que puedan tener un poco su cabeza fuera del terreno de juego. Es verdad que con el vídeo que sacaron ayer precisamente, en Real Madrid Televisión, me parece que fue en el entrenamiento, uno dice, bueno, pues no hay nada que temer. Pero luego, te vas a la selección francesa y dices, hostia, cuidado, cuidado, porque a lo mejor hay cosas que pueden estar afectando extraoficialmente. Vosotros pensad, que ahora mismo los jugadores son, cada uno de nuestros jugadores prácticamente, son una empresa andante. Y una empresa lleva mucha gente detrás, demasiada, y muchos temas abiertos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en definitiva, Kylian Mbappé, si se tiene que preocupar de tantos frentes, a mí me van a tener que explicar cómo puede tener la cabeza dentro del fútbol, independientemente de que sea un cacho jugador, que obviamente tengo muchísima fe en él, muchísimas esperanzas en él, que de momento ya marcó el otro día dos goles antes de irnos al parón, lo cual me entusiasma bastante. Pero claro, en cierto modo, también os digo que me preocupa. Me preocupa porque es esto, y luego tantas otras cosas con un Real Madrid, donde también está Vinicius, que también tiene mucho ruido fuera del equipo. Entonces, bueno, pues yo espero que no le afecte. Sinceramente, lo que pasa con el PSG me da absolutamente igual. Como no llevo, ni voy a ver nada de los 55 millones, me da absolutamente igual. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver qué pasa, y si efectivamente así es, pues nada, que vayan a los tribunales, si se lo deben, pues esto es lo que hay. Y bueno, parece que ahora las lesiones nos empiezan a dar por fin un respiro, y el parón de selecciones también, porque empezamos a recuperar jugadores, hasta el punto de que ayer en Cope, precisamente, afirmaban que el Real Madrid, Ancelotti, va a tener dos nuevos refuerzos, dos nuevos, entre comillas, fichajes, precisamente para este partido de Anueta, que van a ser ni más ni menos que, atención, atención que esto no es poco militao, que ya os lo comenté yo ayer, que efectivamente estaba recuperado, pero Jude Bellingham también podría estar, o por lo menos Ancelotti confía en poder contar con él. No sé si para 90 minutos o no, pero lógicamente el hecho de poder contar, ya es una bendición, porque obviamente empezamos a recuperar efectivos, que hacen muchísima falta, y que son muy necesarios. Además, Vallejo, sabéis que también está disponible, en el caso de que se quiera, porque con Vallejo, hay una suerte de expediente X, que nunca uno sabe qué puede pasar, o qué va a pasar, y luego también Fernand Mendy, o sea que realmente el Real Madrid vuelve, lógicamente, no voy a decir al 100%, porque ahora vienen todos reventados, entiendo que los jugadores brasileños están volviendo ahora, que van a llegar pues con lo justo, obviamente no del todo preparados al 100% para enfrentarse a la Real Sociedad, pero en cualquier caso, su buena voluntad, su buen hacer, y su profesionalidad, seguramente les van a colocar en el 11. Otra cosa es luego como estén ellos, que es que evidentemente, hay que tener en cuenta el palizón que se han pegado, con lo que decía ayer Tomás, en el directo, que son jugadores que en definitiva, tienen que estar constantemente viajando, cada vez que hay un par de selecciones, o sea, no estamos hablando del partido ya en sí mismo, sino del tema del avión, el tema de los viajes, el tema de los cambios tácticos, el tema del físico, el tema de absolutamente todo, son 11, 12 horas de avión, que lógicamente, es una auténtica paliza, así que bueno, pues en este sentido vamos a ver, desde luego es una muy buena noticia, si efectivamente lo de Bellingham, fíjate que yo todavía tengo dudas, de que puedan contar con él, creo que es un poco pronto, pero bueno, dicen que sí, vamos a confiar en que efectivamente sea que sí, que Bellingham pueda estar con nosotros jugando, y que en definitiva, le tengamos ahí más adelante, ahora ya, a partir de ahí, quedad por esperas, si efectivamente rinden al 100%, ojalá que así sea. Y por si acaso había todavía alguna duda, y algún, bueno pues, ingenuo, que pensaba que Rodrigo podría fichar por el Real Madrid, independientemente de que haya podido haber interés, o sugerencias, o deslices, o flirteos, o lo que queráis llamar, lo cierto es que el City prepara, dicen por aquí, un mega contrato, Miguel Serrano parece que es quien afirma, o firma el artículo, un mega contrato por el jugador del City, precisamente para, ahuyentar completamente al Real Madrid, y es que si algo que tenemos que tener en cuenta, es que es cierto que, cada vez que un gran equipo tiene, un gran jugador, que le sale muy bien durante un año, evidentemente lo primero que tiene que hacer, Madrid incluido, Real Madrid incluido, es ahuyentar a los fantasmas, de todos aquellos equipos, que se le pudieran acercar, con la intención de ficharlo, y bueno pues, parece que Rodrigo es uno de esos casos, o es uno de ellos por lo menos, bueno, yo la verdad es que, en este sentido, tampoco tengo mucho que decir, porque ya lo hemos comentado, incluso con Maroto, que efectivamente, no había realmente opción, a pensar que Rodrigo, pudiera venir al Real Madrid, si lo pensáis bien, Rodrigo es un jugador, que ya tiene una cierta edad, que lógicamente no vendría libre, y que es muy complicado, aunque sea un número uno en su posición, que es muy complicado, que no teniendo estos dos primeros factores, al final el jugador se pudiera convertir, en un jugador del Real Madrid, porque en definitiva, el Real Madrid no va a ir, a hacer locuras al mercado, no va a ir, a volverse loco, lógicamente, a por un jugador, que evidentemente, pues tiene estas dos, entre comillas, taras, vale, el tema del precio, el tema de la edad, cuando realmente Madrid está ya, mirando jugadores para esa posición, pero mucho más jóvenes, porque son en base a proyecto y estrategia, y de momento, es que el Madrid no se mueve de ahí, o sea, es que tú, ahora mismo, Florentino, no le sacas de la idea, de que los jugadores, tienen que venir, precisamente, cumpliendo estos tres, o más o menos, estos tres factores, o estos tres condiciones, premisas, como queréis llamarlo, vale, la de juventud, excelencia y precio, entonces, Rodrigo, pues lo va a tener complicado, para venir al Real Madrid, y seguramente, sí que es cierto, que el City, por si acaso, lo que le va a hacer, es un buen contrato, un mega contrato, precisamente, para ahuyentar, los fantasmas, que pudieran venir, en la dirección del Real Madrid, y por cierto, que Ramón Álvarez de Mont, sigue muy confiado, en que Mastantuno, Franco Mastantuno, puede ser jugador del Real Madrid, precisamente, además, según comenta en esta noticia, en el mercado de diciembre, yo, la verdad es que, lo que había oído, por lo menos, lo que nos han comentado, nuestros colaboradores, tanto Maroto, como José Félix Díaz, es que el Real Madrid, en diciembre, no tiene, en principio, previsto, ni pensado, fichar absolutamente nadie, que luego, eso es una cosa, la intención es una cosa, y luego, la ejecución es otra, como sabéis, evidentemente, si el Real Madrid, tiene que ir a fichar, porque le surge alguien, en diciembre, pues ahí está el caso de Hendrik, por ejemplo, como más visible, más representativo, Hendrik fue efectivamente, fichado, si no recuerdo mal, en diciembre, noviembre, diciembre de 2022, con lo cual, aunque el jugador, luego no vino, hasta más tarde, o no ha venido hasta 2024, lo cierto es que, al final, el tiempo pasó, o sea, como veis, al final, el tiempo pasa, lo creáis o no, y bueno, pues el jugador fue fichado en diciembre, que es verdad, que se refiere un poco a fichajes de diciembre, para incorporar ya, pero sí que es cierto, que a lo mejor, este jugador, podría pasar un poco, por el mismo proceso, exactamente el mismo proceso, que Hendrik, es decir, ser fichado precisamente, en diciembre, para luego venir, pues un año y medio más tarde, o dos años más tarde, o lo que sea, porque todavía, es muy joven, en cualquier caso, lo cierto es que Madrid, como veis, no deja de tener la mira, según Ramón Álvarez de Mont, en este jugador, a mí me comentaron, o nos comentaron, de hecho en directo, que no parecía, que efectivamente, Ramón Álvarez quisiera seguir adelante con la operación, por cosas que no habían gustado, y porque se habían subido demasiado a la pala, con el precio, que ese era otro tema, les pedían 40 millones, y lógicamente, lo que se quería, lo que se pedía, o lo que se deseaba, es que se rebajaran un poco, precisamente, para poder llegar a un acuerdo, entonces, yo no sé hasta qué punto, esto finalmente ocurrirá, pero sí que es cierto, que al final, si el Madrid tiene interés, pues yo entiendo, que irá por él, pero, no puedes de momento afirmar nada, hay simplemente que estar, muy calmados, muy tranquilos, esperar, y cuando llegue el momento, entonces, nos lanzaremos seguramente, a por él, pero de momento, no se puede afirmar nada, vale, hay que tenerlo todo, muy claro primero, muy cerrado, y cuando toque, entonces ya, tiraremos adelante con él, por el que hay cada vez más hype, por lo menos, por lo que se publica, por lo que se dice, por lo que se rumorea, es con Víctor Reis, Víctor Reis, efectivamente, como sabéis, es central, y yo creo que el hype, viene precisamente por ahí, porque es central, porque el Madrid necesita un central, pero no cualquier central, sino uno que cumpla, con las expectativas, y con los deseos, del Real Madrid, dentro de esos estándares, de juventud, excelencia y precio, que son en definitiva, los que más anda buscando, Florentino, o los que más anda buscando, el Real Madrid, en el mercado, Juni Calafat, seguramente, ya le conoce de sobra, le tiene más que monitoreado, le tiene más que trackeado, precisamente, para lanzar la caña, o no, un poco a la espera, de la luz verde, de la dirección deportiva, o mejor dicho, casi directamente, de Florentino, Pérez, porque la dirección deportiva, realmente, es Juni Calafat, así que, en este sentido, puede llegar el Real Madrid, a fichar a este jugador, perfectamente, otra cosa, es que al final, se concrete, porque luego, hay muchas cosas, el otro día, Víctor Reis, hablaba, decía que sí, que para ellos, es siempre un sueño, viajar a Europa, o venir a Europa, en el sentido de poder jugar, pero, evidentemente, a partir de ahí, tampoco te puedes volver loco, porque él, tiene la cabeza, al 100% en el Palmeiras, y por otro lado, es normal, o sea, tampoco esperas, que un jugador, de esta talla, o de esta élite, pues evidentemente, esté ya aplaudiendo al Real Madrid, o diciendo cosas del Real Madrid, o nada parecido, sí que es verdad, que todos conocemos, la buena relación que hay entre el Palmeiras, y el Real Madrid, y que eso va a facilitar muchísimo, absolutamente todo, pero eso, no quiere decir, que al final, se concrete, yo personalmente, creo que es un perfil, que al Real Madrid, le puede gustar, un buen sustituto de Militao, en un momento dado, pero sí que es cierto, que hay que formarle, tiene que pasar tiempo, y lógicamente, hay que esperar el momento, adecuado, entonces, seguramente si hay algo, nos vamos a enterar, o sea, que nadie sufra, en absoluto por esto, pero con calma, porque yo creo que sí que es una buena posibilidad, del mercado europeo, honestamente, no veo nada que le pueda cuadrar, realmente al Real Madrid, con lo cual, sí que creo que Víctor Reis, tiene oportunidades, o tiene muchas opciones, pero que tampoco nos volvamos locos, que yo creo que, todavía, no es el momento de ir a por Reis, o por lo menos, todavía no se va a ir a por Reis, así que con calma, y bueno, por supuesto, ayer comentábamos, efectivamente, José Félix Díaz, publicado en marca, que finalmente, Lunin, habría renovado su contrato, con el Real Madrid, esto no es oficial, esto lo saca José Félix, porque seguramente, se habrá enterado, estará ya la cosa, más o menos hecha, y ahora ya falta, el comunicado oficial, que estará muy cerca, de salir, a ver, lo bueno de la renovación de Lunin, es que te aseguro, te cierra, el tema de la portería, ya no hay debate, ya no se está buscando, no se está mirando, no hay un jugador, que está deshojando la marcarita, y menos dobles de cabeza, para el Real Madrid, que yo creo que en definitiva, era lo que quería, también mayor estabilidad, para el portero, buen contrato, entiendo que mejorar el contrato, tampoco creo que sea una maravilla, yo sinceramente creo, que dos, tres millones al año, será más o menos, lo que le pongan, tampoco una locura, a lo mejor por ahí fuera, hubiera encontrado uno mejor, pero bueno, evidentemente para el Madrid, es bueno, porque número uno, acaba con el debate, en la portería, número dos, y sobre todo, por encima de todo, porque en el caso de que el chaval, le pueda llegar al final, una buena oferta, el Real Madrid va a pillar mucha pasta, ¿me entendéis? porque ya tiene su cláusula, tiene su precio, y lógicamente dejaría, un buen dinero en el Real Madrid, es un poco como el caso de Ceballos, es decir, Ceballos podría no entrar, en los planes del Real Madrid, antes de que empezara esta temporada, pero lo que tampoco iba a ser el Real Madrid, era regalarlo, o dejar que se marchara gratis, o sea, el Real Madrid tiene que, intentar defender con uñas y dientes, que no se vaya nadie gratis, e intentar, pillar cacho en traspasos, ¿me entendéis? entonces en este sentido, yo creo que se ha hecho bien, y que con esto de Lurin, también se hace bien, se hace muy bien, porque en definitiva, te das cuenta de que, si se va, si sale una oferta, que puede ocurrir, pues evidentemente, vale, me parece muy bien, pero tú tienes que dejar, algo en caja, y yo creo que eso, lo tiene bastante claro Lurin, y creo que precisamente, por eso se ha hecho, un buen movimiento con él, también él, entiendo que ya, habrá entendido, que tenía que renovar, porque se echaba, la obra encima, porque ya estamos, con la temporada empezada, y porque no era normal, que todavía, no se supiera nada, y no se tuviera, noticias de absolutamente nada, así que bueno, pues nada, Lurin renovado, seguramente, el comunicado vendrá, yo no sé si hoy, o mañana, seguramente en 48 horas, así que esperemos, y ya lo iremos, vale, ahí estamos, vamos a admitir a Tomás, le vamos a poner en cuadro, y listo, ahí está, muy buenas Tomás, bienvenidos, saludos, bien, buenas tardes, que tal estamos, bien, bien, aquí estamos, oye, justo estábamos, íbamos a comentar cosas del Real Madrid, como imaginas, pero nada más, o sea, ha sido ponernos al directo, y salir publicado, no sé si te has enterado, el acuerdo de Tebas con China, para que la Liga se vea en abierto, y claro, nos hemos quedado, porque aquí nos están cobrando una pasta, la gente paga mucho dinero, y de repente, los chinos van a ver, van a ver el fútbol en abierto, Tomás, y nosotros no, ¿cómo es esto? Acabo de escribir precisamente un artículo del debate sobre el tema, entiendo que los jugadores del Madrid, que es lo que quería hablar contigo, son los más valorados de la Liga, y de Europa, tú lo sabes, ¿no? De los diez primeros jugadores de tasación, de transfermar, que sabes que es una, la mancheria, están Valverde, y los tres primeros son Bellingham, Vinicius, MAP, y Haaland, por el mismo precio, 180, Valverde 120, entre los diez primeros, en la Liga, los ocho primeros son estos cuatro jugadores macho, Amení, MAP, y Haaland, 7 de 8, solo en la Minyamal se mete entre los ocho primeros de tasación de la Liga Española, y aquí nos ponen allí, claro, 1.400 millones, y dice, porque 1.400 millones de chinos, con la publicidad que va a entrar, efectivamente los regalas, pero son muchos, y entra la publicidad, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la atracción? Para el señor Tebas, su gran enemigo, Florentino Pérez, su gran enemigo empresarial, por la discusión eterna de los derechos televisivos, es que él quiere meter al Marí dentro de la Liga y controlarlo él, y el Marí quiere vender, y tiene los derechos televisivos, los tiene aparte de la Liga, aunque en la Liga está dentro, pero que no le controle todos los derechos, que es lo que quiere Tebas. ¿Qué pasa? Que la atracción que vende Tebas en China es que están MAP, Vinicius, Bellingham, Valverde, Chomainí, Camavinga, Rodrigo... O sea, Tomás, entonces en tu opinión, o con tu información, Tebas ha hecho este movimiento un poco para enfrentarse a Florentino, básicamente. No, no es para enfrentarse a Florentino, dice, lo damos gratis, pero son 1.400 millones, entonces la publicidad que genera eso, hay que ver qué publicidad le genera a los chinos, y a nosotros, a la Liga, en una palabra. Claro, dice, son 1.400 millones, teniendo en cuenta que 1.400 millones son dos veces y media Europa, Europa son 550 millones de personas, lo doy gratis, dice, y a ver si tengo retorno en publicidad, dice, porque, he visto, ha llegado un acuerdo, que debe haber, es un acuerdo, que tiene que haber clápsulas importantes, en el tema de la publicidad, porque si lo das gratis, las marcas chinas meterán en la tele mucha publicidad, y entonces hay que saber cuánto retorna a la Liga, y cuánto se queda allí, claro, ese es el tema, ¿no? Claro, hombre, yo entiendo, yo entiendo que le habrá hecho sus cálculos y le saldrá cuenta, pero desde luego, lo que es un insulto, claro, la manera en la que lo vemos los españoles es que es un insulto, porque al final tú estás pagando, no sé cuánto, pero 90, 100 euros, lo que sea, por el paquete básico para verlo, y encima tienes que coger Movistar y Dazón, o sea, las dos. Lo acabas de decir, efectivamente, además eso es obligatorio por la Liga, que no por el Madrid, que el Madrid sabe que con Movistar no quiere saber nada, pero de hecho, ha llegado un acuerdo con Orans, y está haciendo la competencia, pero bueno, como el acuerdo de la Liga es con Movistar, y tú sabes que Movistar precisamente, hay una pelea muy grande, porque Movistar como Liga, tú sabes que está tapando toda la corrupción del Barcelona, para que no baje a segunda, la corrupción arbitral de Negreira, y Movistar está tapándolo todo, sabes que no da solo la información de fútbol, ahí lo tapa, y por eso tiene una guerra contra Movistar, que tú sabes que no solo pueden entrar al estadio tres minutos antes del partido, como es la guerra, que muchas veces transmiten desde su sede del canal, porque no le da tiempo a subir arriba a transmitir desde el campo, hay una palabra que quiero decir, que efectivamente, Florentino Pérez, que tú lo sabes, ha criticado en las asambleas públicamente, y dice, no se puede cobrar a los españoles 90 y 100 euros por el fútbol, sabes que eso molestó mucho a Movistar, claro, y ahora encima lo regalas a China, claro, ya sabemos que son 1.400 millones, oiga, ¿y por qué no regala toda Europa también? Claro, efectivamente, si es que el problema es por lo inexplicable de esto, que en definitiva, él es el primero que aboga por su producto, pero luego para el público español, joder, macho, nos cobran una pasta, es que teniendo en cuenta los precios, eso es una burrada. Yo entiendo que, vamos a hablar, objetivamente, claro, si no estuviera enfrentado Florentino Pérez, si las cosas fueran bien, y te llevaras bien, y hubiera un buen trato, porque el equipo que te vende la liga es el Madrid, por mucho que diga que no, es el Madrid, el único que te vende la liga, o sea, yo entiendo que con 1.400 millones, efectivamente, hay 1.150 millones de chinos, que tienen un, su renta per cápita es de 300 dólares al mes, para que lo entendamos, yo lo entiendo, o sea, hay 50 millones de muchos ricos, y 200 millones de clase media, y los restos son, efectivamente, le vendo un mercado muy grande, porque la gente pinchará gratis, y verá, y habrá publicidad, que hay que saber, qué retorno de publicidad te regenera, si verdad, si eso te genera, es un ejemplo, si te regenera 400 millones, 500 o 700, entonces lo entiendo, si te genera 100, no lo entiendo, si te genera 200, tampoco. ¿Tú crees que eso, eso se puede llegar a saber, lo hará público, te vas? Vamos a ver, de salida, claro, de tener que ser cuando los chinchen, es como todo, cuando pinchas, a ver cuánta gente pincha, es igual que el programa, que es nuestro programa, pero, hombre, 1.000 millones de chinos, tú sabes que ahí, el fútbol sí que gusta, y por eso se buscan horarios chinos, pues claro, al regalar solo a todo el mundo, no todo el mundo en China, puede ver la tele, la gente, China es un país muy grande, que hay mucho campo, hay mucha gente en el campo, y no hay televisiones en muchos sitios, claro, en los 1.400 millones de chinos, 1.000 millones sí pueden ver teles, porque hay unos 200 o 300, que sí lo pueden ver, en un sitio común, en el pueblo, por decirlo de alguna manera, en el pueblo, tú ahí a Rosales, campo, pero tendría que haber una televisión, en el pueblo, o en el barrio, o en la zona, ¿me entiendes? Digo, estoy hablando de zona rural, en las casas, los millonarios, y la gente de clase media, que en total, millonarios, que hay 50 millones de millonarios chinos, y 200 millones son clase media, lo que aquí seríamos clase media, el resto son gente que gana, entre 700, 400 y 300 dólares, digo, de renta, ¿no? De esos 1.150 millones, está claro que hay 700 millones, 650 que viven en el campo, entonces, hay televisiones muy concretas, una mejor en muchas cosas, entonces, si todo el mundo va a ver, claro, la gente va a ver, se reúne en el sitio donde hay tele, pues sí, será rentable, ahora hay que saber, si no ganas un mínimo de 500 millones, no lo veo, ¿me entiendes? Ahora, posiblemente los obtenga, porque son muchos, y la gente, tú sabes que en China, como en Asia, atrae mucho el Madrid, esto también tenemos que hacer con Indonesia, que son 300 millones, en Indonesia son las personas que más, productos del Real Madrid compran. Claro, pero por ejemplo, Tomás, yo no entendería si, si por ejemplo, dice Tebas, vale, mira, se lo vamos a dar gratis a los chinos, pero como se va a recaudar tanto, porque potencialmente, es un mercado muy grande, vamos a intentar que Movistar y Dazón rebajen un poco las cuotas a los españoles, de manera que tienen un detalle, ¿no? Ahora dice, oiga, ¿se lo regalas a los chinos? Claro, ya sabemos que es otro mundo, pero claro, choca, pero porque ha visto, y seguramente que si vas a la India, que también son 1.400 millones de habitantes, entonces ya la India son 1.440 millones, ya ha superado incluso a China, pues también lo podéis hacer, es verdad que el fútbol atrae mucho más en China, en Japón, en Indonesia, y en Tailandia, que en la India, que también se ve el fútbol, pero la India, sabes que son más del cricket inglés, y del juego de los caballos con el polo, del polo tal y como lo conocemos, ¿no? Sí. La verdad que ahí es diferente, y les gusta más el cricket inglés, pero, pero, en la China sí que gusta el fútbol, claro, y hay 750 millones de chinos que pueden verlo en la tele fácilmente, vamos a ver cuánto renta, el asunto es lo que tú dices, oiga, en Madrid se está quejando de que usted lo pone a 90 o a 100, cuando está al condazón, ese es el tema, baje usted aquí los precios, claro, porque claro, dice, oiga, yo pago aquí, claro, ya sabemos que la renta precápita no tiene nada que ver, aquí me ponen un precio de caro de Europa y allí lo regalan, claro, son políticos, claro, si efectivamente, si nadie realmente, yo creo que Tomás, que desde el punto de vista empresarial, yo creo que nadie va a criticar ese acuerdo, porque bueno, está bien visto que se habla la liga a otros mercados y todo esto, pero claro, al final es un poco insultante que tú en tu país, por el producto, el fútbol de tu país, tienes que pagar tanto dinero, y que luego tengan los otros, lo tengan gratis, sin tener por lo menos el detalle, decir, bueno, pues gracias a este dinero recaudado, vamos a, no sé, a pagar la Movistar una tasa para que lo ponga más barato, no sé, entiendo yo. Sí, bueno, pero esto, a final, sabes cuál es lo que es, porque estás enfrentado, el Madrid está enfrentado a la liga y la liga en Madrid, la liga quiere encontrar todos los lechos del Madrid, que él ha visto que no haya super, o sea, la liga intenta meterte en el fondo de inversión CVC, que ha regalado el 11% de tus derechos de audiovisuales durante 50 años los clubes, que es una cosa alucinante, o sea, cada seis años han regalado, cada diez años han regalado un año de televisión, los clubes, cada diez años han regalado un año, se dice esto muy rápido, de los 50 años, quiere decir que regalas tus derechos televisivos cinco años, de los 50, ¿eh? Sí, 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 o sea, que vamos, se han empeñado, pero bien. Y seis, se han engañado, pero bien, todo por la urgencia de que estaban arruinados todos, por eso, que al final, ¿quién ficha los jugadores de la liga española? ¿Quién te da los mejores jugadores? Y no digo que el Madrid cuando ficha, es que Camaminga valió 30 millones, y Valverde valió 5, pero saben fichar bien. El asunto de todo esto es lo que estamos diciendo, que el enfrentamiento con el Madrid es total, porque lo que quiere la liga es controlar los derechos de Madrid, que el Madrid no pueda, claro, o sea, no, no, el Madrid quiere ser individual porque el Madrid es más importante, es más importante que la liga, ese tema, que el Madrid es más importante que la liga. No, eso lo sabe muy bien. Por cierto, Tomás, ahora que mencionas y estamos hablando de temas, te tenía que preguntar, porque no nos hemos visto esta semana, ¿sabes que ayer, antes de ayer, le interpusieron otra denuncia más a temas por tema de transparencia? Parece que el presidente de la liga no se está acogiendo a lo que debe ser la transparencia y buenas prácticas en la liga. Entonces, puesto que el Real Madrid ya le ha dado varios toques en este sentido, al Real Madrid no le llegan determinadas informaciones que le tienen que llegar en tiempo y forma, ¿tú qué futuro le auguras a Tebas ahora que tiene un expediente abierto y otra denuncia interpuesta? ¿Cómo ves el futuro del presidente de la liga? Espero que este, por ejemplo, acaba de decir el tema de vender gratis los derechos en China para ver qué produce. Espero que eso lo hayan informado a todos los clubes, incluyendo al Real Madrid, a la Leti y el Oviedo, que están en contra, que están en contra de CVC, hay una demanda por el Fondo de Inversión, ellos no forman parte de la demanda, y el Madrid solo cede los derechos que cede como liga, pero nada más, no los derechos del exilio que quiere controlar Tebas, que eso no lo va a ceder. Espero que hayan informado, por lo menos con 10 días de antelación, como tiene que cumplir la norma al Madrid, porque si no tiene una demanda. El Tebas tiene ahora otra denuncia por transparencia, y sabes que está con una acusación de inhabilitación, que tiene que confirmarse, se le ha recurrido, porque al Madrid le informó solo con 8 días de antelación, del tema del Fondo de Inversión CVC, que se vendía en los derechos del 11. Exacto. Esperemos que se pueda por transparencia, claro, esperemos que no esté tapando, ha visto, todas las decisiones, que la Liga está con el agua, el cuello, con el Gamente, porque los clubes no ganan un duro, no ganan un duro, te das cuenta, no ganan un duro, el Barcelona ha arruinado, el Atlético de Madrid ha hecho una inversión muy grande, pero el año pasado perdió 40 millones, y cuadro cuentas, ahora ha hecho una inversión, que les saldrá en números rojos, porque ha hecho una inversión de golpe, que no hará en los próximos años, y venderá para cuadrar cuentas, y se está pasando del tercero de la Liga, el Barcelona totalmente arruinado, como lo sabemos, arruinado y en quiebra técnica, el único que ficha aquí en Madrid, y que tiene, haciendo un estadio, una obra bestial, con el estadio, que son 1.267 millones de inversión, y encima ficha jugadores como MAP, como Endri, como Camavinga, como Vinicius, con todos, entonces, esperemos que, vamos a ver, Tebas, si no inhabilitan o no, por dos meses, que es lo que tiene que decidir, el Tribunal de Habilitaje del Deporte, recordemos que el Tribunal de Habilitaje del Deporte, que pertenece a conseguir un segundo de deportes, ha conseguido una habilitación, él ha recurrido, ahora puede ser por dos meses, o por un año, si es por un año, tiene que dimitir y convocar elecciones, y que por dos meses, lo mismo sigue, vamos a verlo, puede ser por dos meses, por seis meses, por un año, por dos, claro, ahora, claro, que dimita que no pongan al Óscar Mayo de turno, a que sigan los mismos, claro. Claro, sí, bueno, eso es otra cosa, te lo iba a comentar, aunque realmente no merece ni la pena, las quejas del Atlético de Madrid por los horarios, cuando tienen a Óscar Mayo, pero lo tienen ahí en la directiva, y Gil Marín, Gil Marín tiene un cargo en la liga, ¿no? Claro, claro, es el presidente de la comisión delegada, es la que entre siete, no sé si son siete de primera o dos de segunda, no, nueve, nueve presidentes de todos, es para que no vayan los cuarenta y dos allí, decidieron que se apruebe el CBC, y decidieron también que si los clubes no permitían que las televisiones grabaran, ya sabes, a los enteradores y los jugadores antes del partido, y antes del partido, la charla esa de motivación que dan ahí, se le quitaban catorce millones, a Madrid le ha perdido catorce millones, porque mirad que el Gil con su comisión delegada decidió que, como el Madrid no colaboraba con esas entrevistas antes de los partidos, el Madrid ha programado catorce millones, y en vez de ganar 144, gana 130, así es. Increíble. La comisión delegada ha progreso, la comisión delegada ha progreso. Sí, pero se quejan aún así, se quejan. Ah, no, se quejan de esto, esto lo ha pasado al Madrid mil veces, ha visto lo que, el AS lo publicó clarísimamente el otro día, los balances de los últimos cinco años, el Madrid pierde 15-0, al Madrid le han quitado días siempre, el año pasado cuando perdió con el gol anulado a Camavinga, por un fuera de juego de Rudiger, que debe tener una pestaña un poquito más larga que el pie del defensa, ahí, el Madrid, un día menos, el Madrid ha jugado contra el Madrid también, todos los derbys, con dos días menos, esta vez le sale al revés, cuidado, que dentro de unos meses el Madrid le va a pasar lo mismo al revés, el Madrid va a ser perjudicado también, ¿sabes? El calendario está, ¿qué pasa? Que el calendario es un desastre, como no hay fecha, el calendario es un desastre, bueno, en lo que hemos dicho ahora que viene Valverde, mira, Valverde no juega con Uruguay, pero no llega hasta hoy, y va a jugar el sábado, podrá jugar el sábado porque no juega, está sancionado, pero no ha venido, y los americanos llegan el jueves, señor Tebas, señores, usted por usted testa la FIFA, ¿dónde están las protestas ante la FIFA? Y la ECA, la ECA que preside la Asociación de Clubes Europeos, que nos entiendan nuestros espectadores, que presida al Keraizi, que solo se está al lado de Ezefenín, presidente de la UEFA, para actuar en contra de Florentino y de la Liga, y Miguel Ángel Gil es el alátere de Keraizi, en la Asociación de Clubes Europeos, la ECA, no potesta ni un euro, no potesta nada por este calendario, ahí no potesta, ahora sí contra la Superliga, sí, eso contra la Superliga, sí, eso es muy grave, que todos vamos a ganar mucho dinero, pero esto, o sea, los jugadores americanos, todos los equipos españoles, juegan el Mieco, llegan el jueves, y juegan el sábado, exacto, no se cumple el calendario, no se cumple el calendario. Mira, pues ahora que ya has mencionado eso, me voy a saltar a otra, que esta es muy buena también, porque después del calendario, el cansancio, y además las lesiones que hemos tenido, claro, entiendo que Florentino tiene que tener un cabreo espectacular, porque ya lo avisaron antes del parón, que tenían miedo de que se lesionaran, ¿cómo está ahora mismo el presidente del Real Madrid, a nivel de sensaciones de decir, mira, es que no podemos más, no podemos seguir permitiendo, que se nos fatiguen, cansen, lesionen, llámalo como quieras, y luego, tienen que venir aquí, recuperar, si les pagamos nosotros el sueldo, ¿esto cómo se soluciona, o qué tiene pensamiento de hacer Florentino? No puedo hacer nada, porque la ECA, los clubes europeos, están rotos, te dan cuenta, al que ahora hay fines de hablar, el presidente de la asociación del Comisión Europeo, no se habla con el Madrid, es como, yo voy a pedirle a mi jefe, que me suba al sueldo, pero si no me hablo, es imposible, o me bajará el sueldo, o me echará, o me quedaré como estoy, pero como no me hablo, como no me hablo, no me hablo, fíjate si son tan soberbios, señor Arkelaifi, que como tengo el dinero de cazar, que no lo produce el cementerio de elefantes del PSG, no lo produce, se lo paga a cazar, que el Mbappé viene aquí gratis, porque no tienen ni siquiera, no se bajan, no se bajan, ni siquiera un escalón para decir, mi segundo de abordo, oye, llama a Florentino, que venga, que te ha pasado a Mbappé por 180, han perdido 180 millones, con tal del orgullo, de no hablar con Florentino, porque sabían, que el Madrid se lo iba a llevar gratis, hace dos años, ni le contestaron, ni era, son tan orgullosos, que el PSG, señores, señores, el PSG ha perdido 180 millones, que pagaría Florentino, por no hablar con Florentino, fíjate cómo estamos, fíjate que el orgullo de la prepotencia, se puede ser más tonto y más prepotente, o sea, que a Florentino en realidad, es que no lo pueden ni ver, entonces, la mitad de Europa, ¿no? Claro, es que fue Feferín, y Menager Hill, son los que llevan la batuta de, y Menager Hill, y Calgary, Calgary, el presidente de la asociación de clubes europeos, llamado ECA, el vicepresidente, en mano derecha, es Menager Hill, enemigo de Florentino, ha visto, Menager Hill se ha unido, a Teva a ser en la liga, y a Feferín en la UEFA, para ser el enemigo, el azote del Madrid, porque el gran enemigo, aquí el enemigo que tenemos es el Madrid, y confiamos al Madrid, el Atlético, vive en la ciudad de Madrid, y su único enemigo no es el Barcelona, es el Madrid, además lo hacen, entonces, la ECA, si la ECA, depende de la UEFA, Feferín no se ha ganado la FIFA, este calendario es inviable, y ¿qué ha hecho el infantino? Meterte un mundial de clubes más en verano, y meterte esta liga de las naciones, o ahora, esta liga de las naciones, ¿acuerdas que no existía? Exacto, ¿sabes para qué le hicieron? No. Porque los partidos amistosos de la selección, y dice, oye, esto es un negocio de las selecciones, fuera, ¿no? De Tebas, o Rubiales, o antes, oye, montemos dos partidos ahora, en septiembre, octubre, noviembre, y así nos llevamos club, porque cada partido son 15 kilos, o 15, hay que dar 15 o 20, ¿me entiendes? Sí, sí, es una pasta. Entonces, los clubes se quejaban, oye, esto es aquí, regalar a los jugadores, porque tú acabas de decir, gratis, se me lesionan, alto es lo, para que no sean gratis, como el mundial se juega dentro de cuatro años, la Eurocopa dentro de dos años, oiga, el mundial de dos años, la Europa, vamos a hacer la Liga de Naciones, que es un torneo oficial, y así nos se quejan, se pueden haber inventado el torneo de la ratita, que en vez de jugar con 11, jugarán con 10, pero que fuera oficial, para que así los clubes, no le dieran la matraca, pero vamos a ver, señor Infantino, la FIFA, atención es todo el negocio, las federaciones quieren trincar, tiene que haber 6 partidos al menos al año, y 8, que se juegan, para coger dinero, 4 en casa y 4 fuera, ¿me entiendes? 4 en casa, que te llevas 15 o 20 millones, y fuera te darán 10, ¿me entiendes? Si sacamos dinero, si no, de que la federación del Mundial de la Copa, solo no vive. Claro, pero lo que sí parece cierto, Tomás, es que la Superliga quiere, de alguna manera, que sí, o sea, que siga habiendo fútbol de selecciones, pero que se adapten ellos al calendario de los clubes, no al revés. Bueno, eso va a ser, si la Superliga sale adelante, eso va a ser un problema, porque la Superliga, que ya no va a depender, la Superliga fuera totalmente independiente de FIFA y de UEFA, que se sale de todo el mercado, ya no tienes que depender de la federación, eres una empresa privada, como la NBA, y mis jugadores no van en la Mundial de la Copa. Claro. Porque es imposible, las selecciones, tal y como juegan hoy en día, que juegan martes, va a ser un problema, y será un enfrentamiento, o sea, Vinicius juega hoy, y viene el jueves, y juega el sábado a la beta, es imposible, pues eso, si sigues atendiendo eso, como Superliga, también lo vas a pagar. No, está claro. La cosa que la Superliga, es verdad, que puede decir, no, no hay partido los sábados, y la Superliga, en estos casos, se juega todo el domingo, claro, juega el domingo y el lunes, es un ejemplo. Claro, el lunes puede ir menos gente, pero, vamos, que se juega todo el domingo, ¿me entiendes? Porque claro, el sábado, ¿quién? Los americanos, los que tengan jugadores americanos, juegan el domingo, los que juegan en Europa, juegan el sábado. Claro, pero eso es un calendario de un galimatía, porque hay jugadores americanos, en todos los equipos de Europa. O sea, como te atrengas a las selecciones, el problema va a seguir existiendo. Claro, exactamente. Hay un problema, que la Superliga, el Real Madrid, porque el PSG aquí también, y los que se metan, van a ser criticados en su país, de antipatriotas, porque los jugadores del Madrid, y de Barcelona, van por la selección, el Barcelona lo tiene muy fácil, porque son independentistas, pero en el Bayern no va a decir, le van a llamar traidor. Claro, porque además, además es que en Sudamérica, las selecciones se valoran mucho, más incluso que en Europa. En América, en América, esto que estamos aquí, en América ni se protesta, te da cuenta, la selección, y siguen jugando la Liga, y la Liga, el River contra el Boca, lo juega Messi, los internacionales, y juegan Vallejo y Ceballos. Sí, no, totalmente de acuerdo. No protestan, no protestan nada, porque la selección está por aquí, y al final, si su liga aquí, pues que juegan la cantera, tenemos mucha cantera, no protestan. Claro, es que la selección está por encima. Claro, oye, que también es muy bonito, por eso Argentina gana tres mundiales, porque para ellos, como Uruguay, jugar con Uruguay es, vamos, solo te falta llegar al cielo, ya, es juega Uruguay y ver a Dios. Exactamente. Oye, y ya de una cosa, claro, nos tenemos que saltar a la otra, del frente de Tebas, y de todas estas cosas, que son enemigos de Florentino, nos vamos a la puerta, que también nos dijo, que están mal las relaciones con nosotros, pero yo te quiero preguntar, Tomás, claro, después de esta semana, en la que de momento, no han llegado a ningún acuerdo con Nike, siguen fuera del pacto 1-1, se aproxima la asamblea de socios, y ayer Víctor Font, pedía elecciones anticipadas, que por cierto, sobre los estatutos, no puede, o sea, cabe una moción de censura, pero no elecciones, ¿cómo ves tú el futuro del Barcelona, de aquí a final de diciembre, a nivel de poder registrar a Dani Olmo, y a nivel de presentar una moción de censura, la oposición? Bueno, ¿Dani Olmo está jugando o no está jugando? Sí, sí, entonces, a mí me hace, esto de que, oye, es como las palancas, que no, no están pagados, pero juega Lewandowski, juega Rafinha, juega Ferran Torres, juega, es igual, si oye, no, aquí juega, si están fichados o no, están pagados, qué marda, se lo permite Tebas, es una vergüenza, claro, Tebas, tú le permites el Barcelona también gratis, ¿no? Tebas, el Barcelona es como China, ¿no? todo gratis, ¿no? Exacto, aquí todo lo demás hay que pagar, cuidado, que me va a pe, cuidado, que no falta un duro, y el Levante que no le falta un duro, que lo bajamos a la segunda, ahora, señor Tebas, el Barcelona es la China de España, juega la TIC, ¿no? No, pues no pone un duro, los españoles pagamos dazón y boizar, y el Barcelona, el Barcelona no paga, el Barcelona es que está exento, ¿no? Exactamente, porque el club del Estado, el régimen, el club del régimen, nunca mejor dicho, porque el gobierno, el club, es verdad, gobierna gracias a los 20 votos de los partidos catalanes, que todos se llevan a matar, pero todos son del Barça antivaísta y el Barcelona, esto es muy serio, del invententismo, que tú lo sabes, y por eso se ha permitido el caso de Negreira, no se ha sancionado a Barcelona, por eso se ha retrasado todos los plazos, se cambió, ¿te acuerdas? Muy bien, que lo hemos dicho mil veces, se ha cambiado, al ver solo el leal, lo coloca el Estado, que es barcelonista y ejecutivo de Barcelona, lo colocan en la Dirección General de Deportes para que haga una ley express, por lo cual todos los casos graves, delitos graves, prescriben a los tres años, se descubre el caso de 2018, se hace la ley, acaba en 2021, y se hace públicamente con el permiso del gobierno, en 2022 en febrero se anuncia el caso Negreira, para que estuviera prescrito, o sea, qué vergüenza, es el equipo que ha estado, el equipo del régimen de Barcelona, y ahora el señor Trevas, le confirma como el equipo del régimen, y ficha gratis, efectivamente, efectivamente, y por los chinos, los temas de Barcelona son los chinos, gratis también, y los van a pagar por todos, pero lo que se aprecia Tomás, es que al final, Víctor Font y Cam Rubi, todos estos, parece como que se están moviendo, porque no se han tragado nada de lo de la puerta, ¿tú realmente ves que tengan fuerza, como para meter una moción de censura, y acaban, ¿no? Hay una cosa, ¿sabes que la puerta, por qué aguanta ahí? Porque ha visto, ¿qué hace el nacionalismo? Esto es muy serio, que esto es así, tú ves que no hay críticas dentro, porque Barcelona es la bandera del independentismo, entonces, la puerta es independentista, y con eso de que trae, no, no, no pegamos palos a la puerta, porque es independentista, entonces, si nos pagamos nosotros contra palos, contra nosotros mismos, estamos pagando contra nuestra bandera del nacionalismo, y perjudica, entonces, se agarran a eso, y a eso se agarran para hacer, todas las golfadas que hacen, de que se han ido, vamos a decirlo, escuchan a la gente, pero a la gente que no se ha escuchado, se han ido cuatro vicepresidentes económicos de Barcelona, porque no firman las cuentas de la puerta, porque están haciendo chanchullos, con su yerno, y con su suegro, con toda su familia, que solo trabajan ahí, y uno de sus hijos trabaja en la agencia de representación, que ha fichado a los jugadores de Barcelona, de los últimos años, uno de sus hijos, de la puerta, trabaja en la agencia, qué casualidad, que trabaja en un agencia de representación, colocado, oye, fichamos, pero mi hijo se coloca ahí, le das un sueldo y comisión de fichaje, su hijo está en todas las comisiones, de todos los fichajes, cuidadito con esto, o sea, que podría haber un interés, para que efectivamente, él siguiera adelante, en definitiva, claro, y no se mete con esto, tiene que haber una unión, oye, ya ni hacer, mira, tiene muchos más barcelonistas, Víctor Font, de Basat, que es judío, que también fue candidato, para luchar contra él, y presentarse contra él, pero claro, tiene que ser también, que haya gente del independentismo, desgraciadamente, en esa posición, porque ese es el tema, que no se unen, porque no quieren pegarle al Barcelona, como bandera del independentismo, cuando sabemos todos, que es una ruina absoluta, la revolución, o sea, deben 1.300 millones, lo han bajado la deuda a 1.100, pero lo acaban de aumentar, la masa salarial, a 1.200 millones de deuda, más 3.000, que le va a costar al Estado, con los intereses, deben 4.200, deben 4.200, madre mía, el presupuesto del año, es 1.100 y pico, o sea, deben 4 años, o sea, están en la química técnica, lo dice la puerta, y dice, ¿por qué no cerramos la tienda? Porque estamos mantenidos por independentismo y Cataluña, y el gobierno les permite fichar sin pagar, y el gobierno les permite jugar en primera, cuando tienen que estar en segunda, por haber comprado a Negreira, vicepresidente de los hábitos, durante 18 años, que dijo en la justicia, en 2018, fíjate si sabía el caso, se tapó, que yo estaba aquí, pagado por el Barcelona, para que no hubiera arbitrajes en contra del Barcelona, ¿qué más quieres, señor jueces? ¿qué más quieres, Laporta? Oye, y el tema, Tomás de Negreira, todo esto, que parece que se ha enfriado un poco, siguen investigando, ¿cómo está el tema? No se ha enfriado, mejor que la OCU ha investigado, que hay 3 millones, en una cuenta, de la mujer de Negreira, ¿y esto de dónde viene? ¿Que vende esos sitios por los domingos? ¿O de dónde viene? Están investigando, claro, porque aquí, cuando está el dinero, que aquí ha habido mucho dinero, ¿por qué ahí se investiga, en el camino de 3 millones, a una cuenta bancaria, de su mujer? Acuérdate, ¿eh? Acuérdate, y que ahí iban negritos, que eran árbitros y linieres, que han trabajado con Negreira, en el banco, a meter tarjeta y a sacar dinero, y se pagaba mucho, se cogía dinero, cash, para que no constara, 200 euros, 200 euros, 200 euros, para que no hubiera control de hacienda, aquí que estaban cobrando muchos, y se está investigando, esto que estoy diciendo, o sea, la OCU sigue investigando, claro, esto, ¿dónde están los 7 millones y medio? Oficialmente, 7 millones y medio, a ver lo que no hay oficial, que ha cobrado el señor Negreira, durante 18 años, que la gente, esto le suena muy raro, 7 millones y medio, es mucho dinero, ¿eh? Hostia, es una pasta, de todas formas, aunque no sea... Y un millón y pico para su hijo, son 8 millones, ya van un millón, ya van 8 millones 800 mil, cuidado, 1.800.000 para su hijo, en supuestos, es coach, y le voy a enseñar, yo con 28 años, le voy a enseñar a los hábitos de 40, como se albita, ¿ya? Liderazgo, le voy a enseñar yo con 28, a los de 45, como se albita. Liderazgo, hijo 3Dượng, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo?